que tenemos a dos grandes invitados que comparten el apellido, que comparten la pasión por la música, que comparten la pasión por los micrófonos, por la radio y ahora por la televisión, porque como en Telemedellín, de nuevo aquí te ves, estamos pensando en la familia, que las familias regresen nuevamente a sentarse, a darle play al televisor o power al televisor, encender el televisor y sentarse en un programa, pues tenemos el increíble honor de tener aquí a dos personas que nos van a enamorar, bueno, no a mí, a mí no me van a enamorar, por favor, ya estoy muy enamorado, pero van a enamorar a la ciudad. Qué mejor que reunir a la familia en torno a la música y a la música romántica, dedicar canciones, recordar esas canciones que nos hacen sonreír, que nos enamoraron, porque vuelve Ciudad Enamorada. Pero vuelve pero con todo y nosotros tenemos el gran honor de tener a una de las voces más reconocidas de la radio, una persona que ha estado en La Voz de Colombia, ahora Sistema Bésame durante muchísimos años, que la gente lo reconoce y lo quiere muchísimo y que educó a su hijo con ese mismo amor a la música y que el hijo también ahora es una gran leyenda de la radio y ahora de la televisión, pues obviamente don Sandro y don Alexander Muñoz están con nosotros. Muchas gracias a los dos, Aleja y Alejo. Pero venga, ¿usted habla así o está haciendo voz de locura? No, no, no. ¿Usted en la casa regaña normal o también? Oye, por favor, por favor, no haga eso, no me cierren los platos. A mí todo el mundo hace lo que le da la gana. Yo no valgo en esta casa. Un abrazo grande. Ustedes comenzan el nombre con la A, la A de amigos. Sí. La A de amor y ese es el sentimiento que va a ser el protagonista de Ciudad de Enamorada aquí en Telemedellín a partir de este sábado a las 8 de la noche. Sábado a las 8 de la noche. Bueno, Alex, vamos a tener el programa. Es decir, el programa ustedes van a empezar a hablar, se van a dedicar canciones. ¿Cómo va a ser el programa? Bueno, tenemos un ingrediente. No, 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 tapo, pero por favor, escuchen esta voz. O sea, cuando usted juega a fútbol dice, pásenme el balón por la banda izquierda, por favor. Es verdad, sí, ¿no? Uy, no, no. Pero es muy curioso. Yo quiero saber, ¿de dónde viene esta voz? No. ¿En la familia ya habían tenido voces así? Yo creo que mi abuelo. ¿El abuelito también hablaba así? Sí. Y eso que mi papá tenía el labio, se llama liforino, mi papá. Me decía, pero tenía una voz bonita, agradable. Me decía, mi hijo, yo lo quiero mucho. Y aprendía a decirte quiero mucho de una manera bien especial. Ah, bueno, pero usted sí fue que escuchó a su papá todos los días en radio y por ahí como que le fue pegando. Esa fue la herencia que me dejó. Es que leímos teteros siempre de la música. Ah, bueno. Este es el programa. Hablemos un poquito de eso. Bueno, ciudad enamorada en Telemedellín tendrá un ingrediente secreto que es el amor, el amor de familia. Papá e hijo, hijo, papá, unidos por la música romántica y la complicidad. Es muy bonito porque estaba hablando ahorita con mi padre y estaba hablando con la lluvia diciendo, ¿qué quiere de mi lluvia? Que coma pan y chocolate. Y nos trajo aquí a tomar el algo y hablar de este programa tan bonito que es Ciudad Enamorada, donde vamos a disfrutar de esas canciones románticas. Alexander, ¿cómo es trabajar con el papá? Es muy bonito. Es muy bonito porque, aunque es difícil a veces porque como tenemos la complicidad, tenemos la complicidad, a veces me regaña mucho, pero con amor. Dios no sabe qué es con amor. La última vez que te regañó fue, ¿por qué? A ver, acórdate. La última vez que te dijo, hombre, no, por favor. No, perdón, perdón. Dijo, pues, hombre, así no es. Así no es. No hagas eso, por favor. No hagas eso, por favor. La última vez que te regañó fue, ¿por qué? ¿En el programa alguna cosa o no? La última vez que me regañó, yo recuerdo que yo a veces soy como muy terco, a veces soy como muy terco, entonces me regaña cuando yo no hago caso o cuando me dice que vete por aquí y me voy y es por allá. A veces soy muy terco y mi padre me regaña. Los papás siempre tenemos la razón, le tienes que hacer casas a Andrés. Total, total, completamente, completamente. Bueno, pero entonces la gente va a poder llamar, van a poder pedir canciones, ustedes también piensan hacerme estas contando, vete, eres en la calle con las personas. Es que la idea es estar muy cerca de la gente y que la gente vuelva a lo que hemos perdido, que es dedicar una canción, como una cernata de amor. Mire, muchas veces nos pasa mucho a nosotros los hombres cuando nos queremos dedicar a una mujer o expresar el sentimiento de una mujer, bueno, declararnos. No encontramos como las palabras perfectas para hacerlo. Uno por la noche se prepara y uno dice, cuando la vea, le voy a decir, te echas azúcar en los ojos. Ella me va a preguntar, no, ¿y por qué? Entonces yo le respondo, porque tienes una mirada muy dulce. Pero cuando la tengo frente a frente, se me olvida todo lo que le iba a decir. Es donde le digo, ven, colócatele en Medellín los sábados a las 8, que ahí te voy a dedicar una canción, porque donde mueren las palabras, nacen las canciones. ¡Wow! Sandro, y tenemos la primera llamada del día. Brian, nos está llamando desde Popular Uno. Hola, Brian, ¿cómo estás? Muy bien, Issa Aleja. Muy bien, ¿qué has hecho? Bien, bien, acá aguantando, estoy oyendo el programa, pero bueno. Ya nos habías llamado, ¿cierto? Sí. ¡Qué bueno! Nos encanta que estés conectado con nosotros. ¡Qué repita! ¡Qué bueno! Que nunca me lo pierdo. Yo siempre, así como le dije a ustedes, el día que nos salen el programa, yo nunca me he salgado del programa, yo me hablo desde el principio a fin. ¡Ay, qué felicidad, Brian! ¿Qué piensas acerca del regreso de Ciudad Enamorada? ¿Cómo te parece? ¿Te gusta la música, la música viejita? ¿Tenés algún artista que te guste? Sí, me gusta mucho ese programa, me gustan mucho esas canciones viejitas, que como dice Sandrito, que nos enamoran a uno, excelentes canciones. ¡Qué bueno! Y yo tengo una pregunta para Sandrito, que yo tengo como una inquietud, si se puede, si le puedo preguntar. ¡Claro, claro! ¡Claro! Plata no prestamos, pero de resto de ahí para allá. De ahí para allá, hágale. ¿Qué? ¿Sí, Brian? No, no, ahora, pues, te parece sincero, yo la verdad a ti era una amiguita para una pedida con las canciones, pero no, las amiguitas que yo he tenido me han traicionado, me han caído mal. ¡Ay! Estamos despechados. No, música de traición también hay mucho, no te preocupes, que ahí está todo este tema. Brian, gracias por llamar, hermano. De verdad. Esta es tu casa. Vamos a conocerlos algún día. Pero sí vamos a tener contacto con los televidentes. Claro, es la esencia del programa. Para que ellos tengan la oportunidad de expresar lo que sienten, que nos digan cómo les parece el programa, acercar a la familia. Mire, la gente está muy alejada de la familia misma, falta el amor en el seno de la familia. Si lo logramos a través de un programa como el que vamos a realizar, mejor dicho, misión cumplida. Sandro, vamos a poder dedicar canciones, recordar, pero también vamos a tener artistas en el set. Por supuesto. A la medida que lleguen cantantes nuestros a la ciudad de Medellín, vamos a atenderlos en el programa. Ellos nos van a enviar salud, nos van a contar qué está pasando. En el programa vamos a estar hablando mucho de ellos, anécdotas, qué pasa con ellos en la actualidad. Le vamos a contar a la gente cómo nacen las canciones. Muchas veces la gente escucha una canción, ve, ¿y por qué habrá salido este tema? ¿Por quién se enamoró? Si realmente la compuso el artista. Mira, hay un caso muy especial con José Luis Perales, con la canción ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? Ah, sí, que decían que era para la hija, porque la hija consiguió novio. Claro, que se iba a casar, ¿y cómo es él? Cuando le preguntamos a Perales, frente a frente, nos responde, es imposible, mi hija, cuando sacó esa canción tenía dos años de edad. Es imposible. Realmente se la hizo para Julio Iglesias. ¿Ah, sí? Se la hizo Julio Iglesias porque él le pidió que le hiciera esa canción, pero en esa época, cuando hacían parte de una disquera, antes de pasar la letra de una canción, tenía que mostrarla a la disquera. Ajá. Pero cuando se la, él la mostró a su empresa, le dijeron, no señor, esa canción la va a cantar usted. Ah. Le va a quedar perfecta a usted y fue uno de los más grandes éxitos de José Luis Perales. Cuando lleguen José Luis Perales a Colombia, tenés que decirle que aquí se volvió un meme la canción de, y se marchó, hasta que le cae. No, y él mismo lo sabe. ¿Sí? Está como Julio sabe cómo se burlan de él en el mes de Julio, ¿cierto? De verdad, qué pedo. No, no lo sabe, no. Ellos lo saben. Es la pedo de lo que dice, no, mientras sea con respeto, no hay problema. Mientras sea con respeto. Mientras sea. Mira, Sandra ha tenido la oportunidad de conocer a muchísimos artistas porque pues obviamente tantos años en radio, muchas entrevistas, una emisora que siempre ha estado en los tres primeros puestos de rating en Colombia, en Antioquia obviamente, pero usted Veales, alguna vez, también en su paso por radio, en este programa, ¿conociste a un artista que dijiste? Uy, Saúl, Mirana Saúl. O Mirana, qué sé yo, Camilo, ¿só esto cuando estaba vivo? Muchos artistas como Jerónimo, Jerónimo Tormenta. Que no lo vivía aquí, ¿no? Sí. Ya no, está en Argentina. Rudy Márquez, también conozco a Rudy Márquez. Rudy Márquez, que era el que cantaba todas las telenovelas venezolanas, ¿no? Eran todos los cabezotes de las telenovelas venezolanas, ¿eh, Rudy Márquez? Era más el caso de Rudy Lascano, ¿no? Ah, bueno, entonces a Rudy Lascano, o sea, me equivoqué, pues, sí, qué pena, no se nace. Y Ricardo Montaner. Y Ricardo Montaner. También Leo Dan. Hemos tenido la oportunidad de estar muy cerquita de Manuel. De entrevistarlos, de presentarlos. Sí, 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 claro que sí. Sí, ha sido una experiencia inolvidable de conocer esos artistas que yo cantaba esas canciones chiquiticos, chiquiticos. Claro, todos. Y ahora conocerlos, verlos, tomarme la foto y entrevistarlos es un regalo de Dios. Uy, que muchos de ellos vieron a mi hijo pequeño. Recargado. Lo cargaban incluso cuando venían a los conciertos. Cuando me invitaron a conocer a Camilo, a Camilo Sexto, ese era mi ídolo musical. Sí, claro, y todavía lo es, es mi ídolo. Cuando me dicen, Sandro, usted tiene cinco minutos para entrevistar a Camilo Sexto, esa alegría tan inmensa que me dio. Yo no tenía, cuando yo tenía cabello. Ah, y bigote, tenías bigote también. Y bigote, me puse elegante, mejor traje, iba a conocer a mi ídolo. Cinco minutos cuando salí, llegué al hotel, él sale de la habitación, y apenas yo lo vi, me olvidé yo quién era. Camilo Sexto, sí, claro, claro. Me volví en el fans, yo lloraba y lo abrazaba, Camilo, Camilo. Era pena, me decía, gracias, gracias. Yo, Camilo, lo quiero mucho. Pero pregúntame que hay cinco minutos. Hasta que me dijo, se te acabaron tus cinco minutos. No, no le pudiste preguntar nada. No, porque si iba a entrar, le dije, Camilo, usted me da la entrevista, o le cuento a la gente la mala persona que... Y salió cantando, bésame, y me dio la entrevista. ¿Ah, sí? ¡Wow! Tenemos una llamada desde San Antonio de Prado. María, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué rico volver a llamarlos. Nos llamaste ayer, ¿cierto? Sí, qué alegría. Nos encanta eso. ¿Cómo vas? ¿Se está lloviendo por allá? No, mire, que yo lo vi en las redes de aquí, está siendo un sol impresionante, intentó como llover, pero no, hay un solazo. En cambio, acá estamos en un aguacero, pero delicioso también. Se está poniendo peor. El agüita también hacía falta. Sí, sí, totalmente. María, ¿cuál es esa canción viejita que te gusta en español, de esa que te mueve el corazón, que te dedicaron, que dijiste, qué canción tan hermosa? Pues a mí me gusta mucho mi querido, el viejo, mi querido viejo, el de Piero. Piero, claro, Piero, desde luego. Canta, me trae muchos recuerdos porque, pues yo, se la cantamos cuando mi papá se murió y siempre lo he recordado con esa canción. Claro, claro. Esos cabellos blancos, bonitos, esa canción que dice. Esas canciones son hermosas. Y Piero es un artistazo, uno caminando por Caracas. Esa canción tiene historia, además. Esa canción tiene historia. ¿Cuál? Mi viejo de Piero. Yo quería decirle algo. Sí. Llamé para saludar al señor Sandro y a tu hijo porque nos encanta. Pues en mi casa crecí, yo crecí con la música y la voz de Sandro. Yo vivía en México, Antioquia y yo, la verdad, soy sincera, amo toda clase de música. Pero en mi casa yo me levantaba para irme para el colegio y la voz de Colombia y la voz de Sandro se me quedó aquí en mi mente. Y ahora escucho la de Ligo y me parece espectacular. Claro. He estado con ellos en muchos eventos de una empresa. ¿Se puede decir? Sí, pero por favor, claro. De Melodía C, Melodía para dos. Ah, claro, claro, claro. Desde luego es un gran bar de la ciudad que ha rescatado toda esta música también. Desde luego, saludos para la gente de Melodía para dos. Estuvimos en la Macadena hace poquito con unos grandes artistas el año pasado. No, no, no. Y ellos estaban en otra familia de televisión que me encanta. Claro, Televis, estaban en Televis, claro que sí. Sí, sí. Y entonces, una oportunidad de conocerlos. No, pues yo, como te digo, soy amante de otra clase de género musical, pero amo la música romántica porque, como te digo, tengo 55 años y me creé con la voz de Colombia, con la voz del señor Sandro. Imagínese, María, que cuando usted tenía por ahí 10 años, ya Sandro llevaba 36 años de vida artística en la emisora. Imagínese. Muchísimas gracias por llamar, María. Te queremos muchísimo. Bueno, entonces, reiteremos la invitación, pero antes de reitener esa invitación, yo les quiero preguntar, es precisamente, ¿cuál es ese video de los dos que usted diga? Ese video a mí me impacta, ese video a mí me encanta por esta razón. Alex, ¿cuál es el tuyo? Bueno, para mí me encanta mucho la puesta en escena de Emanuel, sus movimientos, sus canciones, canciones como Detenerla Ya, Pobre Diablo, Quiero Dormir Cansado, y canciones, y como lo interpreta con sus movimientos, me parece, a mí me impacta mucho las canciones de Emanuel. Emanuel, artistazo, artistazo. Mira, a mí es un video que me encanta, y es un video además muy sencillo, de un artista que amo, como a Camilo Sexto, porque además canta un tema que no solamente es para dedicar a una pareja, sino a un amigo, a una amiga, a la familia. Cuando se sienta en el escenario y interpreta la canción del amor de mi vida, yo creo que es una letra, melodía muy especial, que es difícil encontrar en otro género y en otro artista como que no sea él. Pues bueno, qué rico tenerlos acá, de verdad que es un gran honor compartir no solamente ese programa, sino compartir este canal con ustedes, y Alejita, hay que estar allá mañana. Vamos a estar conectados el sábado a las 8 de la noche. 8 de la noche, sábado, ah, bueno, perfecto, ya nos iba a adelantar al viernes, estoy con Busquiano cambiando el horario. Es que tenemos mucha ansiedad. Estoy con Busquiano cambiando el horario a todos. Bueno, sábado, 8 de la noche. Sí, estaremos en una ciudad enamorada, aquí en Telemedio. Y que no sea la última vez que nos acompañen a tomar el algo, por favor. Y gracias por invitarnos a tomar el algo, sí. Ya van a comer pancito. Listo. Después hay una cosa cortina. Pero, por favor. Es que la preparé toda la noche. Pero, por favor. Cuando se ve que venía para acá, es como cuando un niño iba de paseo al otro día en la escuela, que uno no dormía. A con fama, a con fama a los de la ballenita. Así me sentí anoche. Oye. Entonces, ven y les componen la poesía a ustedes dos y a la gente del programa. No, 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 por favor, tráeme el pañuelo. ¿La puedo decir? Sí, claro. Claro. Ahí van incluidos ustedes. Ok. A ustedes que son especiales. A ustedes que son mis amigas y mis amigos. Mi hijo Alexander, San Roberto Muñoz, les queremos decir que los queremos mucho, mucho, mucho. Te pueden contar con nosotros y van a encontrar un par de amigos los sábados a las ocho que los van a acompañar con nuestra música. Y gracias a Aleja y a Alejo que los han invitado a tomar el algo. Los quiero más que ayer, pero menos que mañana. Y si algún día se le mete el diablo, cuentan con nosotros. ¡Uy! ¡Qué belleza! No, 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 no. Porque la esposa ve el programa, así, ¿no? Le champarows.